Como se veía venir hace semanas, finalmente José María Bartomeu, el presidente del Barça y su junta directiva dimitieron ayer. Los motivos ya son de sobra conocidos. Yo creo que ha sido una presidencia de luces y de sombras descendente que se impulsó gracias al triplete del 2015 y ha acabado degenerando hasta, sobre todo, a partir del 2008 en Lisboa. ¿Qué pasará ahora? En primer lugar, una junta gestora, como dictan los estatutos, se hará cargo del club y la presidencia de esta la ocupará Carlas Tusquets, que es el presidente de la Comisión Económica. Esto no es un detalle menor porque que tenga un perfil económico Tusquets es muy recomendable por la situación que vive el club, que ya sabemos que la pandemia está disminuyendo los ingresos y ahora mismo hay que fijarse mucho desde la perspectiva del Barça en este detalle. Y más todavía en la mesa de negociación que está ahora mismo en proceso entre el club y los empleados, entre ellos los futbolistas, a los que el club quiere aplicar una adecuación, llaman ellos, salarial, pagando ahora menos y difiriendo ese pago a más adelante. ¿Qué más puede suceder? Bueno, la decisión de cuándo serán las elecciones. En principio, la fecha que me parece más probable es a mediados de enero, aunque, si se miran bien los estatutos, se podría alargar estirándolos hacia marzo. Yo personalmente creo que serán en enero, pero no descartaría nada, entre otras cosas, porque hay una pandemia que lo condiciona todo. ¿Y quién se va a presentar a estas elecciones? Bueno, pues ahora mismo hay un excedente de aspirantes. He tenido que apuntarme la lista aquí. Son ahora mismo nueve, entre los que ya lo han hecho oficial y los que podrían hacerlo oficial en breve. Está Joan Laporta, el expresidente, Víctor Fon, está Toni Freixa, que fue directivo, está Jordi Roche, que para mí es la gran incógnita y la que podría condicionar el proceso electoral por la potencia que aparentemente puede tener, Emilie Rousseau, ex vicepresidente, Jordi Farré, el impulsor del voto de censura, Agustí Benedito, que ya se presentó, Xavi Vilajuana, que es un directivo que sale de la Junta actual, es decir, de los que dimitió ayer, y Fernández Alá. Yo creo que de entre todos estos aspirantes, evidentemente, el grupo se reducirá. No solo porque tiene que ser así, como sucedió en 2015, que fueron cuatro candidatos al final, sino porque hay condicionantes que obligan a reducir el grupo. El primero, las firmas que tienen que conseguir de los socios para llegar a ser candidatos. En 2015 fueron requeridas unas 2.500 y, sobre todo, y especialmente, y hay que subrayar aquí este tema, un aval que corresponde al 15% del presupuesto del club. Es decir, estamos hablando de 120 millones de euros y, evidentemente, es una cantidad que no todos estos aspirantes que acabo de enumerar pueden asumir.